Tento el juez, se dio la partida, ligero retraso para Sonsi Regal, viene Camborio por la parte de adentro, Fantasy Par, se ubica en el segundo, Fenomena Latina por fuera, viene para el tercero, Blue Secret para el cuarto, se mete Lady Poe por la parte interior, quinta y Sonsi Regal, partió mal, queda en el último lugar, ya giraron el primer codo y Camborio domina, saca cuerpo y medio, está corriendo en el segundo, Fantasy Par, a unos tres cuerpos y medio, está por dentro Lady Poe y a cuatro, Fenomena Latina, cuatro y medio, la llegó a Blue Secret y bastante rezagada, se quedó Sonsi Regal en el último lugar, cuando van a la recta opuesta, es el clásico, la bandera, 2006, dominando Camborio, a la expectativa, Fantasy Par en el segundo, Blue Secret por fuera, está tercera, Fenomena Latina corre cuarta, Lady Poe pegada a la baranda, corre en el quinto lugar y bastante lejos, Sonsi Regal en el último lugar, 23-4, es el parcial para 400 metros, en el clásico, la bandera y el de 847-1, está Camborio dominando la carrera, Blue Secret por la parte interior, se acerca y Fantasy Par lo hace por la parte de afuera, Fenomena Latina, se quedó cuarta, Lady Poe quinta y última, Sonsi Regal, Camborio dominando, presiona Fantasy Par y por la parte interior, Blue Secret, y las tres se igualan ahora por el primer lugar, en el clásico, la bandera, 2006, por la parte interior, Blue Secret trata de dominar la carrera, Camborio sigue en la lucha, y Fantasy Par lo hace por fuera, las tres, cabeza a cabeza, cuando entraron ya a la recta de Track TV, la emoción de ganar, por la parte interior, Blue Secret, por la puerta de afuera, la llegó a Fantasy Par, Camborio corre en el tercero, pero sigue en la lucha con ellas, Camborio de nuevo, Fantasy Par, Blue Secret anda por la parte interior, Fantasy Par y Camborio, Camborio, Fantasipar ahora, es la que deciden en el clásico, la bandera, cuando faltan 100 metros, Camborio dominando la carrera, Camborio en punta, en el clásico, la bandera, ganó Camborio, segunda, Fantasy Par, tercera, Blue Secret, en el cuarto, Sonsi Regal, quinta, Fenomena Latina, última, Lady Poe. ¡Gracias! ¡Gracias!